La gastronomía de Yucatán no necesita de presentación. La excelencia de sus platos está más allá de toda prueba. Pero en esta ocasión viajamos hasta allá no para conocer más sobre sus platillos, sino para descubrir junto con ustedes las maravillas de una bebida tradicional de la península, el Estaventún. La palabra Estaventún viene de cómo llamaban los mayas a una planta que al igual que este álamo, crecía sobre las piedras. Saúl, un experto en Estaventún, nos explicó a detalle sus propiedades y el proceso de elaboración. Pues aquí con nuestro amigo Saúl vamos a aprender mucho sobre el Estaventún, porque eres un verdadero maestro sobre los procesos. Muchas gracias, Pablo. ¿Puedes explicar, por favor, de dónde viene la palabra Estaventún y cuál es el proceso para llegar al producto ya final, que es esta especie de anís endulzado con miel? Claro, perfectamente. Claro, sí, Pablo. Estaventún significa en la palabra maya una planta sobre la piedra. Pero ¿qué tiene especial esta bebida? La planta sobre la piedra da unas flores muy aromáticas. Y acuérdate que estamos en el trópico acá en Yucatán, que es un aroma muy especial, que florece en octubre, noviembre y diciembre. Esta planta, después de que da las flores, las abejas vienen, toman el néctar, elaboran su miel. Los mayas, con todo respeto, toman esa miel y la fermentan acompañado con maíz, acompañado con una corteza, un árbol que se llama balche, y hacen sus bebidas para sus festividades. Podemos decir que el Estaventún es la fermentación natural. Nuestro clima de Yucatán es un clima muy especial. Entonces nos hacen las fermentaciones naturales, que podemos mezclar la miel con el anís, la fermentación natural, y ya con procesos ya propios de la empresa, podemos lograr lo que es el Estaventún. O tú puedes ver el color, el color natural, la textura, es una textura natural. Más cremosa. Más cremosa. Todo lo probaremos. Entonces, el proceso es, se hace el aguamiel con agua y miel de abeja de la planta del Estaventún. Aguamiel de abeja. Se le añade el anís, para su fermentación, antes de la fermentación, y una vez fermentado, tiene un proceso de alambique. Más que de alambique, de una filtración. De una filtración. O sea, no se destila. No se destila. Ah, no es destilado. Pues es, tenemos que hacer filtraciones ya, con técnicas ya propias de la empresa, para lograr este color, este color y esta textura. Muy bien, pues ahora si quieres vamos a ver el proceso. Claro que sí. Después de eso se le agrega agua, ¿sí? Para que sea ya con aguamiel y esperar el tiempo de fermentación, ¿sí? Esta sería más o menos la proporción, la proporción de este de... Exactamente. Con un 50% más de agua. Eso ya está fermentado. Ya está fermentado. Ya está fermentado. Ya es licoroso, ¿no? Ya es licoroso, ¿no? Ya es licoroso. Sí. ¿Qué vamos a...? Pero esto sería como un vino, ¿esto qué grado puede tener esto? Cuando eso lo agarramos queda al 19, 18 grado. Claro, el azúcar de la miel se va convirtiendo en alcohol y tiene mucho más poder de alcohol que la uva. Claro. Y acuérdate que luego con filtrado le vamos sacando mucho de los bagazos y se va concentrando más el alcohol, ¿no? Y al final la bebida, ¿cuánto es que tiene? Como unos 30 grados. 30 grados, ¿no? ¿Por qué? Para que se conserve aquí. Aquí si damos un vino al 19 y no lo enfriamos, se fermenta. Sí. Se agría. Va a ser el vino. Yo me imaginaba que sería un aguardiente con la técnica del alambique, al que luego se le añadía lo que es la ignorancia, ¿no? Al que luego se le añade, pues tanto el anís por maceración, ¿no? Y la miel. Claro. Pero lo que hacemos es filtrándolo, ¿no? Miel de abeja, anís, fermentación natural. Y esto es un fermentado, ¿no? No es uno. Entonces usted puede dar cuenta que la comida directo del tanque viene a la botella por gravedad. No hay maquinaria. Y se llena pieza por pieza. Bueno, Saúl, pues si me puedes enseñar la planta ya para que la veamos. Claro que sí, mira. Esta planta, como te comenté no hace rato, se llama Ixtabentún y es una planta que crece sobre las piedras. Eso significa en palabra maya. Y esta planta tiene tantas historias, tantas... Donde las abejas agarren el néctar para hacer su miel. Entonces puedes darte cuenta que es una enredadera, una planta sobre las piedras. Y veo que lo tienes en semilla ahora, ¿no? Claro, ahorita acaban de pasar la floración, ahorita tenemos semillas. No hay maquinaria.